En el alto un joven cayó a un cerro malherido, por supuesto, la policía, bomberos, lo rescató. El rescate se dio en la zona arcoiris, colindante con el municipio de Chocaya. Un joven de 19 años rodó por la pendiente de un cerro, a una profundidad de al menos 50 metros. Ha rescatado a un joven de 19 años, ¿qué pasó? Se presume que la persona estaba en la parte superior del talud, por lo que se supone que se ha perdido el equilibrio y se ha deslizado aproximadamente unos 70 metros. Vecinos de esa jurisdicción llamaron a bomberos del grupo Bersa, de la urbe alteña, cuando estos revisaron a la víctima notaron que presentaba varios golpes y posibles fracturas en su cuerpo. En el lugar tiene lesiones, se podría decir en todo el cuerpo, por la caída. Es de una persona de sexo masculino, de 19 años, de nombre de Ariel. El ministro que estaba con su enamorada, lo que indica. A veces que discutieron y resbaló, ¿no? No tenemos bien el dato, pero la situación es que la señorita le estaba acompañando. El acceso al lugar del hallazgo fue bastante accidentado. El hecho movilizó a varias patrullas. ¿A la base del casado que es el centro médico? A Valdés, hospital Valdés. El herido fue evacuado en una mudancia hacia el hospital boliviano holandés de Ciudad Satélite. Su estado era crítico. El herido fue evacuado en una mudancia hacia el hospital.